Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Artamios y este es mi canal de juegos. Hoy vamos a hablar sobre el pase de batalla 4. ¿Cuándo saldrá? Yo creo que va a salir el lunes por las 10.11 a la hora que más o menos siempre hacen las actualizaciones hora española, 10.11 hora española. Pero se ha filtrado mucha información que va a salir a las 2 cuando se actualice la tienda o a las 3. Entonces, yo no me la voy a jugar ni voy a decir cuándo sale porque no lo sé, no voy a deciros cosas que no sé porque no quiero engañar a la gente. Entonces chicos, no sé cuándo va a salir, supongamos que a las 10.11 hora española que es cuando hacen las actualizaciones normalmente pero no está nada confirmado. Chavales, ponedme cuándo creéis que va a salir este pase de batalla y de qué va a ser. Yo creo que va a ser de superhéroes o de los aliens. Esa es mi opinión, todo es mi opinión. No me deis dislikes diciendo que es clickbait ni es falso. No he dicho nada confirmado ni he dicho nada que sea mentira. Yo he dicho mi opinión o va a ser a las 10 a las 11 cuando hacen las actualizaciones. O sea que dejad un like, suscribiros. También tengo un canal principal que lo tendréis por la descripción. Y ahora sí, ¡hasta luego!